No puedo negar aunque quiera que un día fui tuya Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Amor eres parte de mí, de nuestra corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Estás bien grabado en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que yo puedo y quiero Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sabanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora conozco también tus deseos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Estás bien grabado en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te di lo que yo puedo y quiero Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sabanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero entre sabanas blancas hacerte volar y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero al momento de amarte acercarme a la muerte Guiero al momento de amarte Mad background Como agua caliente Quiero cuando hay mucho gusto Gracias.